¿Qué tal amigos de FC Gamer? ¿Cómo están? Soy César y estoy aquí para traerles un nuevo capítulo de este modo carrera de jugador con César Así que bueno, venimos de unas buenas actuaciones, de meter un hat-trick contra el Albacete Así que ahora vamos a recibir a las palmas, vamos a intentar seguir anotando A ver si podemos mejorar cada vez más el personaje con el avance de los partidos Así que bueno amigos, vamos directamente al encuentro, nos visita las palmas, vamos con todo Bueno amigos, a punto está de comenzar el partido, estamos jugando de locales en el Town Park Ahí lo vemos a César, venimos bien, 6 goles en 5 partidos, una buena marca Así que vamos, mueve ya Jostera, la va a tocar Gila, la tiene César ahora, ya se juega en Town Park Y la tiene Oscar Rico, y rico que la juega para el pibe Y César que hace, la juega en corta bien ahí para Eloy Y Eloy que se la da nuevamente a César, y César que se quiere escapar César que hace, mete la pausa Engancha la marca, bien César, girando, buenos regates está haciendo el pibe Y que César que le va a dar al arco Disparo desviado Fue bueno el intento del delantero No pudo enviar el disparo al arco Saque de arco para las palmas Lo va a hacer Castro, vamos Minuto 17 de partido La tiene Castellano Mete presión César, bien, sin falta Y es bueno, pase para Gila Es bueno, pase para Gila, vamos Gila Y se puede venir primero Gila, tapó el arquero, impresionante Lo va a tirar Alemán Aquí en busca Alemán Sale bien el arquero Moragón Bien el arquero, es seguro El arquero de Yajostera La tiene Castellano La tiene Castellano Tira al centro Castellano Gol de Jonathan Viera Llega el primer gol del partido, amigos Se durmió la defensa El arquero que no salió La debemos de la repetición Oh, cómo se queda Moragón Y llega el primer tanto del partido El gol de Jonathan Viera La tiene Gila Se viene Gila, vamos A intentar buscar el empate ahora Nos queda un tiempito más Se viene César César, lo va al arco César, tapó Castro Tapó Castro Fue raso el disparo No fue tan potente Pero casi está el empate Bueno amigos, va a comenzar la segunda parte Vamos a intentar buscar el gol del empate Vamos Araujo que se queda con el rebote Una suerte bárbara tiene las palmas Se viene Araujo Araujo que la maneja Nadie le sale Vamos a robársela ahí La tiene Araujo Hay que robarla ahí César que mete presión Araujo que no patean al arco Tapó bien ahí Moragón Tapa bien Moragón Vamos, sale en corto El Yajostera Se viene César César Y le van a sacar tarjeta amarilla Al que me hizo la infracción Creo que era Ángel No, Valerón Amarilla para Valerón Vamos a ver seguramente la entrada Contra César Ahí vemos Le mete la traba Y es falta Era falta sin dudas Ahora tiene César ahora Vamos pibe Romper el arco Pibe Tapó Castro Buen disparo ahí de César Buen intento del 7 Yajostera Uy, que le pasa a Castro Que le pasa a Castro Va a tirar el centro Vamos Lateral para las palmas Y me van a sacar Me van a reemplazar Si señor Se viene al campo Querol Fue un partido complicado Intentamos hacer Lo mejor que pudimos Pero bueno Se nos negó el gol Toca el Moravet Querol Vamos Querol que está fresco La tiene el Moravet Al ataque se viene Yajostera Todos al ataque Vamos Se viene Gila Eloy que la tiene Que va a hacer Gila Engancha Gila Vamos Tira a Taco Bien para Perea Perea que tiene el centro Gol Hanson Gol De Hanson Amigos Llega el empate Del Yajostera Gran jugada De Asociada Y Hanson Mete un cabezazo Espectacular Ahí vemos El salto De Hanson Nada que hacer Para el arquero De Las Palmas Y llega el empate Ahí vemos Como protesta Castro Gran cabezazo De De Lucas Hanson Minuto 85 Amigos Llega el empate Del Yajostera Bien 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 Hay que conseguir Por lo menos Un empate Seguir sumando Como dije en el video anterior Sumar es importante Así que Cada puntito que venga Bienvenido sea Javi que va a ser el lateral La juega para Valerón Valerón que va a ser La juega para Julio Julio que tira al centro Travesaño Se salva del Yajostera La tiene Julio Moravet que la saca La tiene Ángel Nos salvamos Como nos salvamos La tiene Javi Otra vez para Ángel Bien Vamos a presionar Ahí La tiene Julio Cuida para Alemán Alemán para Julio Que final de partido Amigos Araujo Nos tiene acorralado En Las Palmas La tiene Momo La saca bien Y la saca bien Y la saca bien Y la saca bien Tenemos una contra más Y a correr con Querol Querol está fresquito Podés encararlo Aitami Querol que va a hacer Aguanta la marca de Aitami No puede con Aitami La roba bien En el central La tiene Valerón La juega para Momo Las Palmas Que se viene Y quiere tener una más Se viene Ángel Ángel para Momo Momo que la mete Para nadie La domina Tito La juega para Pi Va a terminar el partido Saque la Pi No se complique Pi Reviente la Pi Lateral Ahí vemos a Viera Sentado en el banco De suplentes El autor del gol De Las Palmas Y va a tener una más En el equipo visitante La tiene Valerón Valerón Que le va a dar al arco O no Que va a hacer La pincha ahí La saca Tito Bien Tito Defendiendo ahí La tiene Hanson Hanson para Tito Tito para Hanson Otra vez No puede salir Ya costera Saque la Pi Termina el partido Amigos Empate en uno Ante Las Palmas Bien eh Por lo menos Conseguimos sumar un punto Bueno amigos Tras el empate Ante Las Palmas Ahora vamos a visitar Al Sporting Guijón A ver si podemos Sumar a tres En este encuentro Vamos al partido Vamos ya costera Bueno amigos Arranca el partido Estamos en campo Del Guijón Vamos eh A ver si podemos Conseguir una victoria La tiene Atmane Atmane Que la juega para Jara Se viene Jara Bien robada por Rico La bola La tiene Jara Lindo campo El del Guijón Bonito Bonito estadio La tiene Lora Ahora La juegan para Jara Está habilitado Jara Si tira centro Cabezazo de Guerrero Tuvo la primera El Guijón Nos salvamos De milagro Que cerca Se va el cabezazo De Guerrero El lamento Los aplausos Del jugador Del Guijón Y va a sacar Moragón La tiene Jara Otra vez Nacho Que la pierde con César Bien César ahí Recuperando La tiene Gila Gila que se la da el pibe Se viene César ahora César que hace Intenta el enganche Falta Durísima Contra César Va a ser tarjeta Eh Si señor Tarjeta amarilla Para el jugador Del Sporting Guijón Amonestado Nacho Cases Ahí vamos a ver La repetición Durísima entrada Lo toca así Lo rasca abajo En el talón Y es tiro libre Para ellas costeras Minuto 25 De partido Amigos Empate en cero El Teguijón Estamos jugando bien La tiene ahí César que la va a recuperar Y César que se viene para el gol Vamos pibe César que hace Mete a Magde Buena Magde César Se apoya con Gila Goool 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 Del Yajoster Amigos Que buena jugada De eso César Se apoya ahí Con Gila Llega al primer gol Del partido Gran jugada Número 7 Y mejor La definición De Gila Ahí vemos la repetición Muy buena Definición De Gila Haremos la alegría Primera asistencia De César En lo que va De la temporada Una gran jugada De Jazz Costera La pierde ahí El fondo Del Sporting Y lo pagaron carísimo Y se viene Aymar Y la juegan en corto Nacho Cáss que roba Se viene Jara al ataque Jara que la juega Para Ait Atmane Se viene Aymane La tiene Hugo Hugo que se viene al ataque César que quiere recuperar Vamos ahí Se viene el Guijón Gol De Rachid Gol de Atmane Empata El Guijón Se filtraron Ahí en la defensa Y llega el empate Del Volante De El Guijón Atmane Que convierte el tanto Empate en uno Y César quiere tener una más Y el pibe Quiere tener una más Y César que se viene Opa Falta durísimo Otra vez Falta durísimo Otra vez Contra el pibe Increíble La patada Que le pegan Amarilla Para Lora Es dura La entrada De Alberto Lora Vamos a ver La repetición Como se tira Peligrosa entrada Ahí vemos César que hace la pausa Uy Le pega En todo el tobillo César que se calienta Con Lora No le acepta Las disculpas Dice Tomatela de acá Lora Se va a terminar La primera parte Amigos Este empate En uno Ante El Guijón Por el momento Tito César que la pedía Larga Pita el árbitro Termina la primera parte Empate en uno Ante El Guijón Arranca el segundo tiempo Amigos Cerranuda del partido Vamos a ver Si podemos Ganar este partido Ganar este encuentro De El Guijón Mete cambios Sale Jara Dentro López Vamos a ver Si podemos Tener una contra Un ataque Pateando al arco La tapa Moragón Gol De Hugo Fraile Gol Del Guijón Amigos Les dije Se venía el Guijón Con suerte El gol Ahí vemos El disparo Le cae justo En la cabeza A Hugo Fraile Y llega el empate Se pone en ventaja Del Guijón Increíble Y la tiene César Amigos Y se viene el pibe Que quiere hacer César Enganchate la marca Vamos Bomba de pibe Tapa cuella No puede agarrar César El rebote Buen intento Número 7 Me parece Que me reemplazaron Si señor Vamos a ver El resto del partido Segundo partido En el que no podemos Anotar Si tuvimos Una asistencia Y otra Que casi termina en gol Pero bueno Vamos a ver Si en el próximo partido Podemos anotar Un golcito Y a ver Si el Yacostera Consigue empatar El partido En este En lo que queda De encuentro Se termina el partido Amigos Va a terminar Va a ser victoria Del Guijón Del Guijón La tiene Johnny La pierde Con Alcalá Termina el partido Derrota En campo Del Guijón Perdimos Dos a uno O bien Demasiado Demasiado Si hubiese este partido Un poco de suerte Para el equipo local Pero bueno Vamos a intentar Repuntar En el próximo partido Bueno amigos Y aquí estamos En la interfaz De objetivos Recuerden que Cada cuatro partidos En teoría Se nos proponen Una serie Y se nos fijan Perdón En una serie De objetivos Y bueno Hay que intentar cumplirlos Así que bueno De esta manera Se disputaron Son los cuatro partidos Contra el Sabadell Contra el Albacete Contra las Palmas Y contra el Guijón Y lo que teníamos Que cumplir era La calificación Promedio de partida Mínima de 6 7.8 Una gran Un gran promedio Ha tenido Nuestro partido César Ha tenido Un gran rendimiento Casi cerca del 8 No es poca cosa Quiero que anotes Un gol Anotamos Cuatro goles En estos cuatro partidos Porcentaje de conversión De tiros a goles Un 10% 25 Creo que habíamos tenido 40 en la anterior Tanda de objetivos Pero de todas maneras Cumplimos con Con ese objetivo ¿Cuántas veces Dijo objetivo ya? No sé Y asistencias Amigos Querían que consiga Al menos una Y Una sola asistencia Tuvimos La del gol En el partido pasado Contra el Guijón La asistencia Queremos a Gila Como recuerdan Así que bueno Cumplimos con esos dos objetivos Los cuatro objetivos Fijados Los cuatro cumplidos Así que bien Está cumpliendo el pibe Ahí vamos a ver Unas noticias Perdón No Que estoy buscando En el club Ahí está El DT elogia Las actuaciones Sobresalientes De César César de Yajostera Recibió el apoyo De su DT Después de dar buenas actuaciones En partidos recientes Le di algunos objetivos Y también hizo todo Lo que le pedí Sus juegos clave Para nuestra plantilla Y estoy muy contento De lo que ha conseguido Últimamente Declaró el técnico De Yajostera Muy bueno eso De tener el respaldo Del director técnico Muy importante Para el jugador Así que bueno amigos Vamos a avanzar A simular Los días A pasar días Ahí vemos Calificación promedio 7.40 6 goles 1 asistencia 27 promedio De porcentaje De tiros Así que Estamos haciendo Un buen papel A ver si termina De simular Y nuevos objetivos 4 partidos Siguen Los 4 próximos partidos Perdón Y Zaragoza Partidos complicadísimos Más contra Los últimos 3 Que son 3 equipos Prácticamente De liga BBVA Así que han estado En lo más alto De la liga española Así que bueno amigos Y se nos plantean Solamente 3 objetivos Calificación promedio De partido 6 1 gol Y nos piden El 10% De conversión De tiros a goles Así que Por lo visto No está el de las asistencias Vamos a intentar Cumplir con eso Y ahora amigos Para cerrar este video Vamos a Recibir al Ponferradina Así que Vamos con todo Vamos que necesitamos Sumar a 3 Bueno amigos A punto está de comenzar El encuentro Del Ponferradina Vamos a ver si podemos Conseguir Sumar a 3 En este encuentro Nati y Jordi Jordi que se la juega a Cesar Y Cesar se escapa A la marca de Camil Y ahora Cesar Que vas a hacer Cesar que engancha Bueno enganche Falta 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 Contra el número 7 Se calienta Se venía solo De cara a la portería Y ve la tarjeta amarilla Camil Fue dura la entrada De Joffrey Camil Vamos a ver La repetición El regate de Cesar Camil que lo toca Y se cae Cesar Ese desploma Número 7 La infracción Lo va a tirar Oscar Rico Y se saque la pibe Acá en corto Se saque la pibe Acá en corto La juega en corta Buena juega preparada Dale bomba Pibe Gol 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 De Cesar Llega el primer gol del partido Hacía dos encuentros que no anotaba Y llega el gol del número 7 Buena definición de Cesar La inventó él A la falta Él la pidió Oscar Rico se la tocó Remató el arco Y llega el primer gol del partido Victoria parcial De ya Jostera 1 por 0 Ante el Ponferradina Va a pintar el árbitro Amigos Va a terminar la primera parte Y Cesar que quiere una más Y Cesar que quiere una más Le daba el arco Como no le pegue antes Termina el primer tiempo Amigos Victoria 1 por 0 Ante el Ponferradina Ya se juega la segunda parte Vamos Vamos ya Jostera A intentar aumentar la diferencia Bien pi Bien pi recuperando Cesar que la juega Viene en corta para Rivas Inteligente Número 7 Mira tiene Cesar ahí Ah y le rebota el pibe ¿Qué pasa? ¿Tarjeta para Cesar? ¿Tarjeta para Cesar? No sé por qué No sé por qué veo la amarilla No recuerdo haber hecho falta A ver Por ese choque contra Camil Amarilla Bueno Increíble Me saca el técnico Ya se termina el partido Entra Querol No entiendo la amarilla Vamos a ver el resto del partido Pero una amarilla increíble Insólita La tiene Jonathan Ruiz Va a terminar el encuentro Camil que quiere tirar al centro La rebota a mi marra Vamos La luchan con Camil Tira al centro Ojo con esta No te la puedo creer Estaba habilitado a Corán No se puede creer ¿Estaba habilitado a Corán? No sé Cobro offside Cobro offside Bueno Increíble El offside que cobra Nos salvamos Se salva el Yajostera Y termina el partido Finaliza el partido Contra el Ponferradina Con gol de número 7 Conseguimos ganar El encuentro 1 por 0 Ahí vemos Como celebra La afición Del Yajostera Bueno amigos Y tras la victoria Ante el Ponferradina Estaba quinto El Ponferradina Un rival duro El Yajostera Queda en la décima posición Con 14 unidades Al igual que Le da la vez y el Recreativo Más arriba Con 15 están El Numancia El Mallorca Y el Ponferradina 16 unidades Tiene el Osasuna Y el Tenerife Y el Betis Tiene 20 Segundo Y el puntero De esta liga adelante Es el Valladolid Que tiene 22 puntos Así que bueno amigos De esta manera Esa es la tabla De posiciones De esta liga adelante Vamos a ver Si podemos ver La estadística De los jugadores Castro Es el máximo anotador Tiene 8 goles El jugador del Betis Y segundo César junto con Nino 7 unidades César 7 Nino 7 Ramos 6 Sanchón 4 Collantes 4 Tejera 4 Tanacy 4 Ross 4 Roman 4 Bueno y sigue la lista Muy amplia la lista De jugadores Así que vamos a ver Lo máximo Asistencias Rubio del Valladolid El que más cerca Está ya costeras Rivas Con 2 asistencias Y más atrás Rico también con 2 Así que bueno amigos De esta manera Llegamos al final De este video Espero les haya gustado Y bueno amigos Como siempre decimos con Fede Denle like Si les gustó el video Comenten Y cualquier sugerencia O duda que tengan Dejen la escrita Aquí en los comentarios Y sin más que decirles Les mando un saludo enorme Gracias por el apoyo Que nos dan día a día Y un saludo amigos Será Hasta la próxima Y un saludo